¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Neto La Neta. ¡Comenzamos! Bueno amigos, el día de hoy, como se podrán dar cuenta, pues... Estoy agarrando mi celular, ¿por qué? ¿Quién sabe? Y el día de hoy les quiero enseñar algo super mega fantástico amigos Porque no sé si se han de verdad dado cuenta que cuando subí el video donde estoy hablando de lo nuevo que vendrá en este año En una parte mencioné que iba a haber buena calidad de cámara Y amigos, ¿qué creen lo que acabo de hacer? ¡TENEMOS NUEVA CÁMARA! Orgullosamente tenemos nueva cámara y a la vez tenemos un pedestal amigos Tenemos, no sé, no sé, pero así que no se llama pedestal Se llama tripié parece, no, no estoy seguro Pero ya tenemos tripié y a la vez ya tenemos nueva cámara Así que amigos, va a haber nueva calidad en la imagen, o sea, en el video ya va a haber buena calidad Y sí amigos, vamos subiendo cada vez la calidad Bueno amigos, ahorita les voy a enseñar cómo es mi pedestal Unos momentos de espoder Y miren amigos, como podemos ver, aquí está nuestro tripié, ¿sí amigos? La caja se ve que está un poquito chiquito en la verdad, ¿verdad? Pero una vez sacándolo, podemos ver que está grande Y pues como podemos ver, aquí vienen algunas medidas que no sé, milímetros Sí, son milímetros Sí, y está hecho Vamos a sacar el triple Para que vean cómo es Ok Amigos, yo no lo he sacado, no lo he visto Ok, aquí podemos ver esta cosita que Es para que donde se estenga el celular yo creo Vamos a abrir esta cosa Batallo mucho amigos Como estoy solo utilizando una mano y tengo la otra mano sujetando el celular Sí amigos, uso Crocs Crocs, ya lo vieron Y vamos a sacar Vamos a sacar el tripié Ah, es difícil con una mano Y amigos, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos amigos Un hermoso tripié Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Ah, saben que amigos, dejen Dejo el celular en un lugar para poder grabar bien Y en un momento Volvemos Ok amigos, ya volvimos Ya lo puse en un lugar Y miren amigos, como podemos ver Aquí está nuestro tripié Pues ustedes dirán Neto, está bien chiquito ese tripié No te va a servir para nada Pues no amigos Según cuando lo compré Me dieron un ejemplo O sea, me dieron como Un tripié ya abierto Y sí lo veo un poquito grande Pues nada Vamos a verlo Seguramente está de aquí O sea, aquí pues O sea, aquí ya lleva algo de De altura amigos Pero todavía en más altura Como podemos ver Son dos amigos Ok, vamos a ver Qué tan alto es esto Sí amigos, como les podía decir Que ya en este año Iba a estar mejorando ya la calidad Y ahora bien, miren Ya conseguí un tripié Porque no querrán saber Cómo grababan los videos Y dónde ponía el celular Y miren amigos Ok, pues aquí ya se alcanza a ver amigos O sea Ah, no, no se ve nada Esta es la altura amigos A ver Dejen, agarro el celular Y hay pendeja Y miren amigos Como podemos ver Esta es la altura Sí amigos Ignoren mis crocs Es un poquito alto Pero Según aquí hay más altura amigos Según en la caja dice Que hay más altura Pero No sé cómo sirve esta cosa La mera verdad O sea Oh, miren Aquí se alza mi voz O sea Ay, no me veo Lastimosamente No sé cómo hacerlo más grande Oh, espérate Creo que es esto, ¿no? Creo que es esto Pero Esto que me ayuda No lo voy a romper Casi de todo Creo que es Ok amigos Creo que más altura Sí amigos He descubierto Más altura Y Miren Se podrán dar cuenta Si le jalo Aquí Bueno Si le jalo Si le giro Esta cosa Va a ir creciendo amigos Va a ir creciendo Así que Vamos a ver Qué tan alto llega Ok amigos Esta es toda la altura Y como podemos ver Si está un poco alto Miren Si está alto A la vez Vamos a estrenarlo Voy a poner el celular En él Voy a poner el celular En esta cosita Y pues vamos a ver Qué tal nos va Seis hojas después Ok amigos Regresamos Y pues Les voy a enseñar Miren amigos Tuve que poner Esta cosita Esta cosita Que está aquí No sé si lo logren notar Pero tuve que poner Esta cosita En la de esta cosita O sea No sé Si amigo Ay pues Y vamos a ver Si funciona Lo voy a instalar Siempre Ok Y amigos Vamos a saltar El efecto Ok amigos Ahorita ya está puesta Esta cosita Y ahorita Perdón porque no me estén viendo Porque yo estoy tomando el resto Y Si se pudo amigos Si se pudo Para que ustedes También vean conmigo Les voy a enseñar En el espejo Y no manches A Quítate mentir Chequense 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 No ma Ya tenemos Tripie Amigos Ya tenemos Tripie Y si amigos Estoy agarrando El tripie Como Como pueden ver Estoy agarrando El tripie Mientras tanto Vamos a dejarlo aquí Y vamos a seguir Con el video Amigos Y amigos Quiero mostrarles Otra cosa Como se los prometió Más calidad En este canal Para que haya Más gente Para que nos visite Más gente Y si amigos No es una cámara Así De las que tienen La camarita Y te puedes ver También No Es una cámara Que Tal vez lo adivinen Unos Y lo utilizan Cuando uno patina O va Andar en bicicleta O cuando De hecho Hasta lo puedes meter Bajo el agua Y si amigos Unos ya Lo han de haber descubierto Y Es esta la cámara Es esto amigos Es esto Es la GoPro Para que no lo conozcan La GoPro Es una camarita chiquita Que te ayuda Pues a grabar Cuando estás Yendo en bicicleta Estás patinando Lo pones en un casco Te sumerges en el agua Y te puede ayudar A eso Es una GoPro Vamos a abrirla Para los que no saben Ok amigos Podemos ver Que aquí tiene Bastantes cositas Miren Que no se para que son Todas estas cosas O sea Todas estas cositas Como podemos ver Van de ser De la cámara Que es esta Que ahorita La vamos a ver Y si amigos Miren Como podemos ver Aquí está la camarita Es esta camarita Y como podemos ver Lo que Tiene cubierto Es el protector Que te ayuda A grabar Bajo el agua Si amigos Ya leí las instrucciones Ya sé que es esta cosa Porque lamentablemente No sabía Leí las instrucciones Y esta cosita Es lo que te ayuda A meter tu camarita Bajo el agua Porque miren Se la puede quitar No amigos No la rompí No la rompí Y así es la camarita Este es su protector Que si está bien chido amigos Me gustó el protector Está transparente Miren Aquí es el botón Perdón Es que estoy viendo La pantalla Si este video Llega a tener Mis ojos en la pantalla Es que porque estoy Viendo la pantalla No estoy viendo La camarita Es que es muy difícil Amigos Y esta es la GoPro Está chiquito Digamos que es Es este tamaño Amigos Es este tamaño Y si amigos Dicen que tiene Una buena calidad Esta camarita Y habrá Buena calidad En nuestro canal Porque si También es de ustedes Este canal Amigos Vamos a prenderlo Ok no prende Ay aprende Miren amigos Uuuh Ay no tiene memoria Necesito una tarjeta Pero para eso Ya también compré Una tarjeta Si amigos Vengo preparado Bueno amigos Aquí está la tarjetita Miren 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 Uuuuh Uy No sé Si se acaso A ver Bueno No 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 sé O sea No No enfoca Pues esta Les puedo decir Que es de 16 gigas Ya que esta camarita Tiene que tener Una memoria Micro CD De 16 gigas Lamentablemente Y esas cuestan Muy caro Bueno no tan caro Cuestan como 200 pesos Pero para mi Si es caro Ya que yo no tengo dinero Pero vamos a Ponerse a ver Y ahora si Vamos a prenderla Esto tarda un poquito Pero Ah ya Ya prendió Miren Ya prendió Y aquí estoy Miren Miren Uuuuh Aquí estoy Jaja Pero es que No sé O sea Cámara Tras otra cámara No O sea Miren Miren Uuuuh Ok Se ve un poco oscuro Pero es por la cámara Que estoy grabando Vamos a checar Como se ve Esta cámara Así que Los vemos un rato Y en esta cámara Donde estoy grabando Pues ya la voy a apagar Y vamos a utilizar Esta camarita A ver que tal se ve La vemos Enseguida Unos momentos Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Y amigos No sé si Ahorita me estoy tapando O no sé Pero Porque no me puedo Lograr ver Así que Amigos Eso fue todo El día de hoy Nada más les quería avisar Que ya tenemos Cámara nueva Y un tripié Que si me asombró Aunque sea chino Pero si me asombró Así que nada chicos Espero les haya gustado Este video Y si fue así Denle un gran like A mi video Suscribanse a mi canal Este aquí Gratis Se los aseguro Y pues Síganme en mi página De Facebook Que es NetoJuarez Y síganme también En mi página De Twitter Que es NetoJuarez Y pues nada chicos Hasta la próxima ¡Pu! I want your love Just lead me on Won't give it Cause I'm a sucker for you ¡Pu! 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 ¡Pu!